Shalom Ubrahá, Jaberín, Bejá, Begó, Chel, Torájai. Bueno, empezamos, queridos amigos de Torájai, con esta caricatura de nuestro Itón. Vamos a tratar de leer acá. Mayday, Mayday, Mayday. Está diciendo uno de los candidatos que se lanzan ahorita y que estamos en elecciones y aquí encontramos los nombres de algunos que lo han dejado solo. Bueno, queridos Jaberín, continuamos con nuestra clase hebreo. Habíamos visto Besrad Hashem. Korimli, me llaman a mí. Esta es la respuesta a la pregunta. Ech, Korim, Lejá o Ech, Korim, Lach. Ech, Korim. Ech, Korim. Me quedo un poco unida esta Aleph, no importa. Ok. Ech, Korim, Lejá o Ech, Korim, Lach. Nuestra pregunta. Bueno, algunos continúan mirando la caricatura, de verdad, es muy, muy buena. Ech, Korim, Lach o Ech, Korim, Lejá. Ech, Korim, Lejá. Korim, Lach. Korim, Lach, Moshe. Ech, Korim, Lejá. Hashem, Sheli, Jonathan. Hashem, Sheli, Moshe. Ech, Korim, Lejá. Shmi, Jonathan. Shmi, Moshe. Entonces ya sabemos, ¿cómo te llaman a ti? ¿Cómo llamamos a ti? ¿O cómo llaman a ti? Estoy traduciéndolo más literalmente. Pero globalmente o subjetivamente diríamos, ¿cómo llaman tu nombre? ¿Cómo te llaman a ti? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llamas? Sería como, ¿cómo te llamas en español? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Entonces, me llaman a mí. El nombre mío es mi nombre. Ok. Acuérdense que el verbo cero estar se omite. Es intuitivo, es explícito. Implícito. Korimli. De correr, de llamar. Korimli, me llaman o me llamo. El nombre, Hashem, Sheli, el nombre de mí es. Y mi nombre. Shmi. Shmi. Vende de Shem. Shmi. Mi nombre. ¿Se acuerdan? La palabra Shem. Nombre. Nombre. Shem. Si le pongo la partícula, Hei. Hashem. El nombre. Vamos a recordar un poquito esa partícula. Para que no se nos olvide. Una Hei, anterior a un nombre, a un sustantivo, significa el, la, los, las. Puede sonar las. Puede sonar A, puede escribirse E, puede escribirse cortito, puede escribirse de cualquiera. Con A o con E. A, E. Significa el, la, los, las Ok Una Vav la recordamos Vav De esta forma V, va, va O, u Significa i El, las, los, las Y este i Ani, ve ata Nosotros y ustedes Nosotros y el A, Bai, a, Shiur A, Kitá Con esto, a, Talmid A, Profesor A, Shem, el nombre Y, se acuerdan, a, Shem, Sheli Entonces lo que estamos haciendo es simplificando Como se escribe, Ani Yo, Ani La yud siempre Entonces tenemos Shem, nombre Y le pongo la yud de Ani El nombre mío, y esto cambia A, si, vemos Shemi Se va a la même sofit Vuelve esta Shemi El nombre mío Bueno, les voy a pedir que me regalen Un segundito Bueno, entonces vamos aquí La pregunta Eh, como Corim Llaman, llamamos Leja A ti ¿Cómo te llamas? O ¿Cómo te llaman a ti? Eh, Corim Leja Corim Li Moishe Shemi Si es para una mujer Si es para una mujer Eh, Corim Llaman Entonces le digo a una señorita Eh, Corim Llaman Y ella me dice Eh, Corim Li Eh, Saga Hashem Shemi Saga Ok También lo podemos usar con Corim Lo Eh, Corim Lo Entonces Eh, Hashem Shelo Si tu compañero se llama Abraham Entonces, eh, Corim Lo Tú me dices Corim Lo Abraham Y pasa de De Sheli a Shelo Ya sabemos ese, ¿no? Y pasaría de Shmi a Shmo Lo mismo, la terminación eno Shmo, el nombre de él Shmi Shmi, el nombre Shem Sheli Ok Les voy a hacer la tablita Shmi Shmi Shem Sheli No creo que necesitemos Nekudot, ¿ok? Shmi Shma Shma Shem Shela De ella Ok Shli De Ani Shla De ella Shla Shmo Shem Shelo De él Ok Ok Ahora nos falta Atá Atá Tuyo Tú Shem Ah, me equivoco Ah, me equivoco Acá Un segundo Un segundo Un segundo Acá Shim Ha Shim Ha Esel Esel Shem 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 Shemcha, el Shem, Shelcha, el tuyo. Entonces digo, Shemcha Jonathan, tu nombre Jonathan, Shemech, Shemech, dos puntitos, Shemech, el Shem, de ella, Shelach, o sea, de At. Ok, Shmi, que significa Shmi, es la abreviación de Shem, Sheli, o sea, para Ani. Shema, es la abreviación de Shem, Shela, para Hi. Shemo, es la abreviación de Shem, Shelo, para El, Hu. Shemcha, es la abreviación de Shem, Shelcha, para At, para tu masculino. Shemech, es la abreviación de Shem, Shelach, para At. Ok. Entonces, quedamos nuestra pregunta, ¿es Korimla? ¿Cómo te llamas tú? Le digo a una mujer, ella me contesta, Korimli, Shoshana. Hashem, Shoshana, Shmi, Shoshana. Shmi, Shem, Shem, Sheli. Para Ani, ella está contestando. Le preguntó un chavar, ¿es Korimli, ha, Chavar? El me dice, Korimli, Korimli, Esteban, Korimli, Yehuda, Hashem, Sheli, Yehuda. Shmi, Yehuda, que es Shmi, Shem, Sheli, para Ani, ok. Y le pregunto a Yehuda, ¿cómo se llama ella? Entonces le digo, Yehuda, Ekorimla. Ekorimla, ya no le digo laj, sino laj. ¿Se acuerdan? La, ¿qué es? Para ella, Ekorimla. Vamos a hacer esas preguntitas. Entonces, empezamos por Ekorimleja. Ekorimla, 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 Ekorimla. Ekorimla, 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 Ekorimla. Ekorimla, 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 Ekorimla. las cuatro que más se manejan, porque casi nunca preguntamos cómo se llaman ellos, pero si preguntamos cómo se llaman ellos, ya también sabríamos, lo colocamos acá, ok, si es ellas, ok, tendríamos las más usuales, entonces llego, estoy con un amigo y le digo, entonces él me dice, él me contestaba, corrim li, corrim li, yaquob, o ha-shem sheli yaquob, o shmi yaquob, él me dice, corrim li, corrim li, me contestaba, corrim li, sara, o ha-shem sheli sara, o shmi sara, y también puedo preguntarle a sara, sara, e corrim lo, entonces ella me contesta, corrim lo, yehuda, o le puedo decir, yehuda, e corrim, e corrim la, y acá, e corrim la, y él me contesta, corrim la, sara, y le puedo preguntar a, a, a Moshe, Moshe, e corrim la, em, y él me contesta, corrim la, em, Moshe, besaga, bueno, leí, traot, ajarkaj.